Bienvenidos al canal. Hace unos cuantos días que no subo ningún vídeo y esto es porque aparte de darme algunos problemillas del juego técnicos Vale, no hay ninguna novedad significativa. ¿Esto está muerto? Por lo menos en lo que son las consolas. Creo que en PC Esto más rápido por lo que parece. Creo que en PC tienen ya pase de batalla nuevo Pero ya sabéis que en consola vamos un poquito retrasados Vale No he tenido el baile este extraño pero Por aquí estoy un poquito desprotegido. No, está hasta aquí Así que voy a aprovechar para hacer Voy a aprovechar para hacer un vídeo con la metralleta de mano mejor de todo el juego Que es esta TEC-9 Se trata de un arma de 65 de daño Vale, por aquí este Arriba no parece gran cosa Tiene 9 de rango Tampoco parece gran cosa Pero lo que sí que tiene Están muertos por detrás No me empujes que vas conmigo Son 680 de velocidad Son 680 de velocidad De disparo Supera casi todos los rifles de asalto Está arriba, está abajo Y se acerca bastante A los subfusiles A ver, lo que pasa es que Vais muy prósperos Pero me dejáis aquí con la bomba Tiene 13 apuntando con la mira de precisión Están disparando Y 10 desde la cadera Que está muy bien Sobre todo desde la cadera Los 13, pues bueno Vale, lo que pasa es que me he quedado yo aquí con la bomba Es un arma que Disparando desde la cadera Con la velocidad que tiene Bueno Intento plantar Tengo tiempo, o sea que Bueno, pues voy a tener que plantar Porque estos están esperando Es que me ha parecido Que venía un lindo gatito Ahora sí que tengo que plantar Para hacer lo que pase A ver si mis compañeros me apoyan Y no me como la granada Se va a dar esto de humo Vale Venga, estamos aquí Vale, si vas a venir por aquí Aquí estaremos Esperándote Vale, vas a dar la vuelta Vas a venir por aquí Me voy a fiar de que vas a dar la vuelta Pues no, no has dado la vuelta No es muy precisa Apuntando Por el tema de la dispersión de las balas Fijaros No me ha alejado mucho Y No le puedes poner bocacha Ya voy, ya voy Y por supuesto Un silenciador Con lo cual Pues bueno Tiene mucha dispersión de balas Y por consiguiente No es un arma precisa Ni siquiera apuntando Con esta mira especial que tiene De 1.2 rápida Un rápido Aparte le mejora un poquito la precisión No hay milagros Pero A ver Sniper Si te quedas quieto Te doy salud También le mejora un poquito El retroceso No es que tenga mucho Venga, que nos da tiempo Dale, va Queda uno de más Quizás este ahí Le ha matado allí Vale Pues vamos a por él ¿No? Tiene 26 balas Pero Recarga muy rápido Con lo cual Pues Es difícil Quedarte sin munición A ver ¡Epa! Vale Vale, ahora no plantamos Bueno, no hay presa tampoco Vale Howa type Ahí lo tenía difícil Porque Si algo es el Howa type Es preciso Bueno 6-0 7 en blanco Como en el tenis Así que vamos a entrar En un glitch Mapa Del banco Que todavía tengo La esperanza De llevarme Algún lingote A ver Este viene para acá ¿No? No Y de paso Pues voy a terminar De A ver Cuidado Que no venga Con la espalda Intentar Terminar De comentar El arma No es que quede Mucho Que decir Simplemente Pues Delucidar Para quien es ideal Esta secundaria Vamos justo Es de tiempo En fin No sé No sé cómo Acabará esta partida Pero se la hemos Leado ya En la primera Esta es una secundaria Es ideal Para Detrás Vale Me mata El Bain Para los que no tienen Problemas de Distancia Como los fusileros O los snipers A ver ¿Por qué tiráis Aquí Un bote de humo Que yo Ya no sé Si queda alguien Por subir O no En fin Es un Arma Especialmente Interesante Para el sniper Para el ingeniero No veo Qué ventajas Tiene Que le puede aportar Yo no puedo Entrar ahí Solo Bueno Si puedo Quizás con la escopeta Pero Bueno Voy a ir por aquí Que no nos roden Y para un médico Sí, sí Pero Tendremos que ir tirando Como digo Para un médico Pues depende del mapa Venga En uno como este Pues bueno No está mal Sobre todo Si yo es una escopeta lenta Vale, hambre Se nos ha hecho de noche Si yo es una escopeta De noventa A cien De velocidad de disparo Pues sí que le veo Lo veo interesante Aunque yo prefiero Muchos puntos aquí Yo prefiero Usar una pistola O un Revolver Por tema de precisión Y de distancia Yo creo que es El mejor complemento Para un médico Es Ese tipo de armas Entonces Básicamente Yo aquí Es un arma Que recomendaría Para los snipers A ver Porque es que No me gusta nada Tener la espalda Quedan dos Tener la espalda Ahí al descubierto No me gusta nada En fin Teddy Por cierto Que Tengo ya un vídeo Con esta Tech 9 En la lista De armas Crafteables ¿Lo ves? Vale Porque Esta Tech 9 Está para craftear Y es un arma Que creo que Hay que tener Sí o sí O sea que No es de pago O sea que El que quiera Si tiene tiempo De dedicarle Pues yo le aconsejo Que Siempre que no tenga Como prioridad Otras armas Intente Sacársela ¿Qué pasa? Es que El otro vídeo Es una partida De asalto Vaya hombre Capitán cómic Entonces He querido Grabar Una o dos Partidas Tipo Colocar la bomba Breach Más tácticas Porque Lo que está claro Es que está Tech 9 También para Partidas Así locas Tipo Asalto Escaramuza Pues Bueno Vosotros mismos Ya lo veis Se han cruzado Los dos Y ya no sabía Si disparara uno Al otro Venga A ver A ver Quien es el que Tira aquí El bote de humo Creo que Queda uno Venga Si Más chicos Un último esfuerzo 6-1 Estamos aquí Un poco Apelotonados Cuidado Cuidado Que no suban Por aquí A ver Porque es que Voy a hacer una cosa Estamos tardando demasiado Cuidado Voy a intentar Revivir a este Y voy a intentar También rodear Porque veo que Están muy tirados Hacia adelante Toda la vuelta Quizás he tardado Un poquito Pero bueno Bueno Quedan dos ¿No? Yo creo que Lo podemos hacer Aunque Vamos justos de tiempo Venga Dale ahí Venga 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 ¿Estamos? ¿O no estamos? Muy bien Pues hasta aquí Este vídeo doble Con esta gran secundaria TEC-9 Especialmente interesante Para snipers Ya sabéis que es crafteable Espero que os haya gustado Y como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!